Darle la palabra al diputado César Augusto Santiago del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hasta por cinco minutos. Saludo de verdad con mucho interés las ideas y la vehemencia de los diputados y diputadas que han mostrado en sus expresiones el estado que guarda la nación, señor secretario. Bueno, yo por supuesto que comparto mucho de esas reflexiones y como mexicano sencillo les agradezco su valor, su talento y su disposición para construir por el bien de México. Por supuesto que no comparto sus juicios sobre la salud del Estado mexicano. Me parece que es un estado en estado agónico. No creo que su valoración del Estado que guarda la nación sea satisfactoria y le pido por elemental honestidad intelectual, cuando me conteste, principia por reconocer que este ejercicio del año que estamos analizando ha sido un fracaso. Yo he sostenido que este país no necesita una democracia de las maniobras. No se trata de saber quién es más hábil, quién tuerce la ley mejor, quién manda reglamentos para irrumpir el orden jurídico establecido plenamente en la ley. Yo he dicho que se requiere una democracia radical y se requiere un Estado imprescindible que fortalezca la salud de la República, un Estado de verdad que exige un nombre de Estado. Pero si en la conceptualización está ausente lo segundo, perdóneme, secretario, el análisis del desempeño gubernamental tiene que ser muy severo y muy crítico. El presidente Calderón me da la impresión que no quiere pasar bien a la historia de este país. Quiere pasar muy bien a la historia electorera de los últimos años del Partido de Acción Nacional. Y ahí está la tragedia. ¿Cómo sabemos, secretario, si el desempeño del presidente ha sido exitoso o no? ¿Cómo lo sabemos? Se lo pregunté a Kirill en su momento en una comparecencia que terminó en desastre y se lo pregunté también a Gómez Montt. ¿Cómo le hacen ustedes para saber si este año ha sido positivo o negativo? Yo le digo, ¿cómo? Viendo si el presidente cumplió e hizo cumplir la Constitución. Es lo único que se protestó a cumplir. No le pedimos al presidente que fuera el presidente del empleo, ni que fuera el presidente de la seguridad, ni que fuera el presidente de las concupiscencias. Él se comprometió a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Dígame entonces, ¿está cumpliendo con el artículo 80 que garantiza que él es el jefe del Estado mexicano y no el jefe de un partido político? Dígame acaso, ¿está cumpliendo con el artículo 89 que le obliga a garantizar la seguridad interior? Dígame, ¿está cumpliendo con la libertad de tránsito? ¿Hay en este país libertad de tránsito? Le pregunto, ¿está cumpliendo con la garantía del empleo establecido en el artículo 25 y 123 de la Constitución? ¿Está cumpliendo con las garantías que evitan la discriminación en este país? Le pregunto, ¿está cumpliendo con el principio de la rendición de cuentas? Yo creo que no, secretario. No está cumpliendo con ninguna de estas responsabilidades que se comprometió a cumplir y hacer cumplir. Está muy alto en los ratings de las televisoras y en los decibeles de la radiodifusión, con dinero público, por supuesto. Pero eso, señor presidente, señor secretario, perdón, no implica que el ejercicio gubernamental sea satisfactorio. Yo quiero decir que ante todas las cuestionamientos que se le hacen al gobierno, tengo de memoria los estribillos y las fórmulas. Se requiere un pacto para crear políticas de Estado. Se requiere una voluntad para construir. Pero se necesita, antes que nada, señor secretario, voluntad de cumplir la ley. Le ruego que me permita hacer dos preguntas más, muy breves. Una, porque yo soy autor de un documento que me permití entregarle a su secretario particular el 2 de septiembre, previendo que usted iba a venir aquí. Le dije en el escrito que si sabían ustedes de la existencia de la ley de procedimiento administrativo, que obliga a que todos los decretos del presidente de la república pasen por una comisión previamente que la misma ley establece y que usted como secretario no puede publicar nada que no haya sido santificado por esa comisión. No me interesa discutir el asunto del ESME en este momento, me interesa saber si usted conoce la ley y cumplirlo con ese requisito. Y el segundo asunto, perdóneme, discúlpeme, es el asunto del Consejo de Seguridad Pública. Ha estado ausente de esta presentación. ¿En qué quedamos? Existe, no existe, se ha convertido en un vocero, que por cierto debe declarar ante la PGR, podría ser un acuerdo de la Comisión de Gobernación, cuando al salir a explicar un homicidio dice que fue por motivos personales, es porque él lo sabe, tiene que declarar a la PGR como lo supo. El Consejo, la ley, el sistema de seguridad pública, los millones de pesos que le ha entregado el Congreso, ¿en qué quedaron? ¿Ya se convirtió en un vocero? ¿En dónde está el cumplimiento de la ley si en materia de seguridad pública no reconocemos la existencia del Consejo y del Sistema Nacional de Seguridad Pública? Son dos preguntas muy concretas. Espero su respuesta para tener el gusto de dialogar con ustedes en la réplica. Muchas gracias.